La apretada agenda de campaña llevó esta vez a la candidata al norte chico. Desnutridos mítines en Ancón, Huacho y Guaral retrasaron a Keiko Fujimori que debía cerrar el día con un mítin en la ciudad de Piura a las 8 de la noche. El lugar elegido fue el populoso asentamiento humano San Martín. Son exactamente las 11 de la noche y la candidata sube al escenario en Piura. Hay gente que la ha esperado desde las 3 de la tarde. Una vez llegada la candidata y aunque algunos correligionarios ya habían partido, la molestia por el retraso dio paso a la algarabía y los miles de asistentes a la concentración. Ahí la candidata pidió disculpas como lo hiciera el congresista Alejandro Aguinaga por los casos de esterilizaciones forzadas dados en el gobierno de su padre a los que calificó de hechos aislados. Si es que han habido excesos por parte de algunos profesionales, yo los rechazo tajantemente. Yo por supuesto que expreso mis disculpas a las personas, en todo caso a esta señora u otra persona, si es que se le ha practicado la esterilización en contra de su voluntad, pero por supuesto lo rechazo y lo condeno. La lideresa de Fuerza 2011 también se refirió a lo dicho por el congresista nacionalista Daniela Gugatás, quien aseguró que el gobierno retrasa la solución del conflicto en Puno, bastión de Gana Perú, para favorecer su candidatura. Creo que quien está hablando de fraude es porque se sienten perdedores. Yo saludo la decisión del pueblo aymara de suspender por estos momentos el pedido que ellos están haciendo al gobierno. Antes de retornar a Lima, Fujimori aseguró que no es conveniente que el Tribunal Constitucional vea el habeas corpus presentado por la defensa de su padre antes del 5 de junio, pues podría politizarse la decisión que toma el colegiado. Para hoy la candidata de Fuerza 2011 tiene previsto cerrar su campaña en Trujillo con un mitin por la noche. Desde Piura, con la cámara de Leonardo Dávila, Juan Carlos Gambini, Primera Noticia.